Hola, me presento, mi nombre es Néstor Martínez, soy licenciado en Administración, graduado de la Universidad Nacional Altura del Joureche, y los puntos que destacan de esta carrera, que es licenciatura en Administración, es sobre todo la generalidad en temáticas que influyen en una organización. Vamos a tener alrededor de todos los cinco años de carrera para poder gestionar unidades o elementos dentro de la organización y fuera de las organizaciones, para poder producir una sinergia y ser más eficientes en los procesos que realicemos. Por su parte, lo que es respecto al licenciado en Administración ya graduado, se pretende que sepa gestionar, coordinar, planificar y analizar todos los aspectos que están dentro de una organización y por fuera, para poder ser lo mayor posible eficiente. Con respecto a lo que es la inserción laboral, los licenciados en Administración nos podemos desempeñar en tareas públicas como privadas, podemos trabajar en lo que son las pymes para orientarnos directamente en el desarrollo local de la comunidad que vivimos, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brano, Brasategui. Por otro lado, tenemos la capacidad de gestionar en instituciones públicas.